Bienvenido Tiznado, ¿estás listo para un nuevo video sobre Elden Ring? Pues yo soy LuisWayne97 y en el video de hoy te estaré trayendo cómo es que puedes conseguir todos los encantamientos y también las hechicerías legendarias que hay en Elden Ring. Una vez que puedas obtener todas estas hechicerías y también los encantamientos, igualmente estarás obteniendo un gran logro dentro de este juego. ¿Estás listo para conocer cómo puedes obtener y también las ubicaciones de todas estas magias maravillosas? Pues vamos a ello. La primera de nuestras magias será un encantamiento, como sería la llama del dios cruel. Para que podamos obtenerla, tenemos que salir desde el punto de gracia, orilla del lago de Liurnia, un poco después de haber pasado el castillo de velo tormentoso, muy cerca de un mercader. Una vez que lo hagamos, tendremos que subir justamente por estas lápidas. Si es que no te sale este salto ya que es un tanto complicado, simplemente tienes que rodear toda la montaña hacia la izquierda, para que puedas subir justamente a la prisión eterna del mal hecho. Una vez que estemos en esta prisión eterna, lo único que debes hacer es entrar en ella y prepararte para un enfrentamiento, ya que justamente en esta prisión estaremos encontrando a Dan, el ladrón del fuego. Este enemigo, en lo que sería su forma de NPC, será un tanto difícil de matar, ya que tendremos su agilidad y también la estamina infinita de estos enfrentamientos que podemos encontrar en Elden Ring. Si bien este enemigo no se ve tan peligroso, si es que eres nivel bajo podrá matarte casi instantáneamente. Una vez que logres acabar con a Dan, te dará este encantamiento legendario. El siguiente de nuestros encantamientos legendarios lo podremos ubicar en Kaelith, como sería el rugido de Greyjord. Pero primero, para lograrlo obtener, tendremos que llegar al fuerte farol, que sería justamente este punto de gracia. Una vez que estemos en él, podremos visualizar a un enemigo colosal, como sería la gran dragona Greyjord. Este gran enemigo va a tener una forma muy peculiar de morir, ya que su vida estará ligada a varios pequeños dragones que estarán ubicados a su alrededor. Cada vez que estemos acabando con uno de estos pequeños dragones, que si bien no tienen tanta vida, pero sí que bajan muchísimo, se estará bajando una gran fracción de su barra de vida. Pero como estos enemigos son de nivel muy alto, igualmente puedes obtener un arma de sangrado, como podría ser la Ushigatana o en este caso, el Mangual. Y después de eso, comenzar a golpear una de sus piernas. Gracias a que este enemigo es bastante grande, ninguno de los dragones a la redonda podrá alcanzarte. Si es que quieres matarlo de esta manera, te estaré dejando el video guía arriba. Una vez que podamos acabar con esta gran dragona, ya sea matándola en su forma normal o también con el chis, vamos a poder obtener varios corazones de dragón, así como muchísimas runas. Y una vez que esta gran dragona esté muerta, estaremos desbloqueando la posibilidad de obtener este encantamiento legendario. Para que lo podamos obtener, tendremos que viajar igualmente en Kaelid a la Catedral del Dragón, que se encuentra justamente en este punto. Y ya con los corazones de dragón que obtuvimos al matar a la dragona, vamos a estar interactuando con este pedestal y vamos a comprar el rugido de Greyor. Una vez que lo estemos comprando, se pasará a nuestro inventario y estará listo para contar con el logro. Este gran encantamiento estará haciendo daño a la redonda, además de que potenciará nuestros atributos y también disminuirá los de los enemigos. La tercera magia es una hechicería, como es la luna oscura de Rani, que vamos a poder obtener en el altar luz de luna, en Liurnia. Para que nosotros podamos desbloquear esta posición, tenemos que hacer por completo la quest de Rani, acabando con Aztel el nacido del vacío. Una vez que acabáramos con ese enemigo, podremos encontrar un elevador que nos llevará justamente a esta posición. Una vez que lleguemos a este punto de gracia, tendrás que seguir el camino que te dejo a continuación. Si bien no es tan difícil obtener esta hechicería, el camino a ella sí que es bastante largo. Además de que hacer toda la quest de Rani es un tanto complicado y también nos pedirá varias horas para que así la completemos. Pero muy bien, lo único que tienes que hacer ahora es seguir los pasos que sigue mi personaje en el video, para que puedas llegar a un ascenso de destellita. Una vez que lleguemos a esta posición, desbloquearemos el punto de gracia sur del altar. Una vez que lo hagamos, te recomiendo activar el punto de gracia, ya que vamos a estar regresando a este punto mínimo en dos ocasiones más. Aquí estaremos llegando a este gran ascenso, pero como puedes ver, la puerta estará bloqueada. Para que nosotros podamos desbloquearla y así entrar por nuestra hechicería legendaria, te recomiendo que te coloques un arco con flecha. No importa cuál será, simplemente necesitas hacer un ataque a distancia. Ahora, nos vamos a estar acercando a esta torre y vamos a interactuar con el pedestal que está al inicio, justamente este. Es importante que en cada uno de los viajes rápidos y la primera vez que llegues a esta torre, vayas a interactuar con este libro. Para que de esta manera encontremos tres tortugas gigantes, la primera de ellas la veremos a la derecha de esta torre, justamente en el acantilado. Una vez que la golpeemos una vez, esta morirá. Y ahora podremos seguir por nuestro siguiente objetivo. Para que nosotros podamos desbloquear la torre, es necesario que matemos a las tres tortugas. La siguiente la estaremos encontrando por el camino que te dejo a continuación. Intenta no hacer viajes rápidos, ni nada por el estilo. Simplemente ir de tortuga en tortuga, golpeándolas para que de esta manera desaparezca el sello y que no tengas ningún problema en entrar a este ascenso de Chelona. Te dejo el camino en cámara normal, ya que a pesar de que es bastante largo, es un tanto complicado encontrar estas tres tortugas. Entonces espero que de esta manera puedas ubicarlas fácilmente y puedas acabar con ellas lo más rápido posible. Una vez que estemos llegando a esta posición, podrás ver que a la derecha y un poco abajo de donde está nuestro personaje, verás la segunda de estas tortugas. Así que nuevamente la golpearemos una vez y estaremos listos para ir por nuestro último objetivo. Nuevamente te dejo el camino en cámara normal, para que sea sencillo para ti y puedas encontrar a nuestro tercer objetivo. Si es que tienes cualquier duda sobre este video o también cualquier otra cosa de Elden Ring, puedes dejarla siempre en los comentarios, ya que estaré ahí para ayudarte. Te veo una vez que estemos cerca de la tercer tortuga. ¡Gracias! ¡Gracias! Y una vez que nos estemos acercando a este bosque, si volteamos hacia arriba, vamos a poder observar a una gran tortuga suspendida en el aire, ya que se encontrará en un torrente. Así que aquí vamos a poder matarla de dos maneras, ya sea utilizando un proyectil o también vamos a poder utilizar este torrente de aire. Una vez que lo hagamos, esta tortuga simplemente morirá y abajo de nuestro personaje aparecerá la leyenda de que el sello de la torre ha desaparecido. Una vez que veas que este sello apareció, lo único que debes de hacer es un viaje rápido para regresar a El Ascenso de Chelona. Una vez que entres a esta torre, ya que estará desbloqueada, simplemente sube hasta el piso más alto, donde encontrarás esta hechicería legendaria en un cofre. Recuerda que para que no tengas ningún problema para desbloquear la torre, debes de matar a las tres tortugas al hilo, sin morir y también sin hacer viajes rápidos. También recuerda actualizar tu juego a la última versión, para que no tengas ningún problema al desbloquear esta torre y también esta hechicería legendaria, ya que será una de las mejores. Seguimos con otra hechicería y esta es una de las más famosas de Elden Ring. Te hablo del Bólido Oscuro o también del cometa Azur. Para que puedas obtener esta gran hechicería, tenemos que salir desde el punto de gracia, colina con vista al terra árbol en la meseta de Althus. Y después de eso, vamos a estar haciendo todo este recorrido, a través del monte Helmir, para que podamos llegar con un gran hechicero, como sería Azur, el hechicero primigenio. Porque este nos estará otorgando esta gran hechicería legendaria. No tenemos que hacer otra cosa, simplemente llegar con Azur y hablar con él, esperar unos segundos y de esa manera obtendremos esa hechicería legendaria. Aquí lo difícil es llegar a la meseta de Althus y después de eso, hacer todo este recorrido por el monte Helmir. Te dejo todo el camino en cámara rápida, para que puedas llegar a esta posición sin problemas y te veo una vez que estemos cerca de Azur, el hechicero primigenio. ¡Gracias! 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 Una vez que llegarás a esta posición como puedes ver en el mapa, tendremos un punto de gracia. Te recomiendo que lo actives para que una vez que descanses en él, quites toda interacción con los otros enemigos, ya que pueden detenerte de obtener esta hechicería legendaria. Aquí lo único que haremos es acercarnos a Azur y hablar con él. Esperaremos unos segundos y verás que se te dará automáticamente el bólido oscuro o el cometa Azur. Una vez que obtengamos el bólido oscuro, estaremos listos para obtener la segunda hechicería legendaria, ya que serán las estrellas de la ruina. Primero, para que podamos obtener esta segunda hechicería legendaria, es necesario que obtengamos primero el bólido oscuro. Es necesario al 100%, si no, no podremos activar una quest que nos dejará llegar a las estrellas de la ruina. Y muy bien, una vez que lo obtengamos tendrás que seguir todo este camino, saliendo desde el punto de gracia norte del lago Aguil en Limgrave, para que lleguemos a las ruinas de parada de carretera, donde vamos a poder encontrar su salón secreto y después de eso entrar a una arena de jefe. Para que podamos acabar con un jefe bastante sencillo, como es el calabaceo loco. Una vez que acabemos con este enemigo colosal pero también bastante débil, estaremos listos para abrir esta puerta, que nos dejará enfrente de Selen la bruja. Aquí vamos a tener que hacer la mayoría de su quest, para que nos dé una llave especial y justo en Kaili, encontremos la segunda hechicería legendaria. Como serían las estrellas de la ruina. Si tienes cualquier duda en hacer la quest de Selen, te estaré dejando el video actualizado arriba, para que puedas completarla fácilmente, y así puedas avanzar en su quest y obtener aún más recompensas. Pero muy bien, lo básico sería obtener el bólido oscuro, después ir con Selen y agotar todos sus diálogos, hasta que nos dé la opción de ayudarla. Una vez que lo hagamos, nos estará contando un poco sobre la magia de Destellita, y después nos pedirá un favor. Ese favor consistirá en visitar al segundo maestro primigenio, como sería Luzad. Nos estará entregando el rompe sellos de Celia, que sería una llave especial, que vamos a poder utilizar en una cueva, que está bastante cerca del fuerte farol. El fuerte farol fue el punto de gracia anterior, donde también obtuvimos el rugido de Greggio, acabando con la gran dragona fácilmente. Una vez que salgamos desde el fuerte farol, tendrás que seguir el camino que te dejo a continuación, para que, cerca de un pequeño cementerio, puedas voltear a la izquierda y golpear esta gran roca. Una vez que la golpees, estarás desbloqueando la entrada secreta, a esta cueva, como sería el escondite de Celia. Una vez que entres, activa el punto de gracia, y después de eso te dejo el recorrido en cámara rápida, para que puedas encontrar a Luzad. Pero aún así, te recomiendo que explores por completo este escondite, ya que encontrarás varias cosas bastante buenas, así como uno que otro susto. Te veo una vez que lleguemos con el gran maestro Luzad. Una vez que llegues a encontrar este sello, lo único que tienes que hacer es interactuar con él, y después de eso encontrarás al maestro Luzad. Nuevamente, le darás a hablar con él, y esperarás unos segundos, para que te entregue otra hechicería legendaria, como serían las estrellas de la ruina, que vamos a poder encontrar en el escondite de Celia, en Kaelid. Nuestra búsqueda de magias legendarias, nos estará llevando ahora a la montaña de los gigantes, para encontrar la lluvia de estrellas original. Para que podamos obtenerla, tendremos que salir desde el punto de gracia, lago de congelación, en pico de los gigantes. Igualmente, te recomiendo que esperes a que sea noche, para que sea sencillo observar el camino invisible por el cual pasaremos, ya que por la noche podremos notar un tenue brillo, que nos estará llevando a nuestro lugar elegido. Una vez que estemos llegando justo a este puente destruido, lo único que tenemos que hacer es ir en línea recta, justamente alineándonos con este castillo. Aquí es un tanto difícil de observar el camino, pero puedes estar observando un pequeño brillo en nuestros pies. Una vez que estemos llegando más o menos a esta posición, más o menos alineándote con el árbol luminoso que está a tu izquierda, vamos a tener que acercarnos un poco a la izquierda. Cuando te digo un poco, es un poco, para que no vayas a morir. Aquí también puedes estar utilizando algún golpe pesado completamente cargado, ya que esto no dejará que te caigas. Una vez que te acerquen lo suficiente a la izquierda, podrás ver un brillo un poco más fuerte, que te estará mostrando una rampa que te dejará justamente en este balcón de la torre. Una vez que entres al ascenso profano, también su puerta estará siendo desbloqueada. Para que sea sencillo para ti volver a ingresar a esta posición, ya que igualmente estarás encontrando uno que otro enemigo dentro de ella, y para que no vayas a morir y tuvieras que hacer todo el recorrido anterior nuevamente. Lo único que tenemos que hacer ahora es seguir todo este recorrido, subiendo hasta la cámara más alta de este ascenso profano, donde te digo que encontrarás también a uno que otro enemigo. Ten cuidado que no te vayas a caer, hasta que puedas llegar a este cofre, ya que una vez que lo abras estarás obteniendo la lluvia de estrellas original, que podrás encontrar en el ascenso profano de Pico de los Gigantes, justamente en la posición que te dejo ahora mismo en el mapa. La última de nuestras magias legendarias será un encantamiento, como serían las estrellas de Elden, uno de los movimientos más molestos del jefe final de Elden Ring. Para que podamos obtenerlo, tendremos que llegar a las profundidades de profunda raíz, y salir desde el punto de gracia, cresta de la gran cascada. Para que nosotros podamos llegar a esta posición, como serían profundidades de profunda raíz, hay dos formas de llegar aquí. Una de ellas sería haciendo la quest de Fía, y después de eso pasando por Nocron, acabando con las gárgolas gemelas, para que de esta manera lleguemos al punto de gracia, la cresta de la gran cascada, al que podrás llegar después de interactuar con un ataúd, que se encuentra en su arena de pelea. Y la otra forma de llegar a profundidades de profunda raíz, sería en la sala de los tres dedos, siguiendo la quest de Jaieta, ya que justo en esta sala encontrarás un camino secreto, oculto por unas paredes ilusorias, que te dejarán igualmente en profundidades de profunda raíz. Lo único que tendrías que hacer, es hacer el recorrido que te dejé anteriormente por las raíces, hasta que llegues a esta cueva, que estará infestada por hormigas. Lo único que tienes que hacer, es acabar poco a poco con todas ellas. Unas de estas te estarán dando muchísimas runas, ya que te otorgan una runa de Numen, así como varios arcos rúnicos. Vas a poder obtener muchos de estos en esta cueva. Lamentablemente, las hormigas que te entregan muchas runas y también los arcos rúnicos, solamente salen una vez por partida, o sea que no las podemos farmear. Pero aún así, vale bastante la pena el acabar con todas ellas, para que así podamos obtener un poco más de recompensa. Y muy bien, una vez que pudieras acabar con todas las hormigas y que llegues al final de esta cueva, vas a encontrar este cadáver, que contendrá el encantamiento legendario Las Estrellas de Elden, que se ve increíble, pero para serte honesto no hace tantísimo daño. Pero sí que es un encantamiento bastante molesto para tus enemigos, y podrás encontrarlo justamente en este punto, en profundidades de profunda raíz. Una vez que obtengas todas estas magias, podrás obtener el logro automáticamente. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Si el video te ha gustado o te ha ayudado, puedes apoyarme con un like y una suscripción a este canal. Y recuerda, este ha sido LuisWayne97, nos vemos. ¡Gracias!